Adrián Gaviria y Pablo Herrera van a cambiar de entrenador de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así lo han hecho saber a través de un comunicado en el que la pareja formada por el castellonés y el sanroqueño ponen fin así a una longeva y exitosa etapa a las órdenes del gran Sisto Jiménez y a partir de enero van a empezar a preparar un importante año con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en mente. Sisto Jiménez empezó a entrenar con Herrera cuando éste tenía 18 años y con Gavira años más tarde. Siendo entrenador de la pareja en las últimas 10 temporadas y dice que se va muy satisfecho porque ha sido un año increíble, de hecho no pensaron que iría tan bien. La suerte que faltó a otros años, este año sí la han tenido y eso ha permitido ganar finales de sets. Para la dupla internacional, Sisto Jiménez les ha enseñado a no perder el tiempo en ningún entrenamiento y aprovechar al máximo cada jugada. Por lo citado y muchas más cosas, ambos deportistas les están agradecidos por toda la dedicación que ha puesto siempre en el equipo. Pero sin lugar a dudas, la clave del éxito de la pareja Herrera-Gavira es, en palabras de su ya ex entrenador, el respeto y el compromiso que se han tenido siempre los tres. Dice que ha habido muchísima profesionalidad en todos estos años y mucha competitividad. Así, cuando no han estado muy bien, siempre han dado un poco más y además se tienen mucho respeto. Según Sisto, Adrián admira a Pablo y Pablo respeta al máximo a Adrián. Nunca se recriminan nada y, como él mismo ha dicho muchas veces, es un matrimonio pero sin amor. Adrián Gavira cuenta respecto de la marcha de su entrenador de casi toda la vida que ha sido un orgullo trabajar con Sisto. Gracias a él, son lo que son. Le ha llevado a pelear con los mejores del mundo y siempre ha ido cada día a cada entrenamiento con ganas e ilusión. Ahora empieza otra etapa que afrontan con muchas ganas y con la vista puesta en la clasificación olímpica, pero sabiendo que Sisto siempre estará ahí como un gran amigo y parte de este equipo. El de San Roque admite que le tiene mucho aprecio porque le ayudó a entender de verdad que si quería conseguir algo tenía que ser sufriendo en cada entrenamiento y eso le hizo ser más competitivo. Siempre ha sabido que lo ha apreciado mucho, pero cuando se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Londres en la gala de inauguración, Adrián se quedó mirando a la grada con la sensación de que había logrado su sueño y Sisto le estaba observando con una mirada de lo has conseguido. Gavir admite que siempre le transmitió muchas cosas, una de ellas que no solo era su equipo, sino parte de su familia.